Lección número 2 Dibujando el Tirenosaurio Rex Hola amiguitos, aquí les presento Una figura del Tirenosaurio Rex Fue uno de los depredadores más grandes que existieron en la Tierra hace 65 millones de años Formaba parte de una serie de dinosaurios, todos muy parecidos, los cuales eran depredadores de otro tipo de dinosaurios Depredador significa que comía otros dinosaurios Bueno y ahora empecemos con el dibujo Primeramente empezamos con el óvalo El óvalo es en este caso el estómago Otro círculo un poco más pequeño Viene siendo el cuello Y un óvalo un poquito más grande Es la cabeza A esto le sumamos otro óvalo que viene siendo la pierna Un poquito más alargado Viene un círculo que viene siendo la rodilla Y otro óvalo que viene siendo la pantorrilla Aquí están los óvalos y los círculos Bueno seguimos aquí le hacemos la parte detrás de la pata La otra pata por detrás Con la otra pata por detrás de la pata Y también con la pantorrilla La parte trasera Le hacemos las patas Igual hacemos unos círculos para establecer donde van las patas Donde van las patas Y así hacemos el zig zag Le hacemos los dedos Aquí están los dedos También vamos a ver Aquí le vamos a hacer los bracitos que son más pequeños En el tiranosaurio Rex eran brazos pequeños Tenían solamente dos dedos Aquí están las tres partes del brazo Que serían el brazo, el codo y el antebrazo Y la mano Bueno aquí entonces le hacemos la parte trasera La parte donde va la otra mano Y empezamos a hacerle los dedos Igual usamos el zig zag de aquellas líneas que teníamos Los redondiamos un poquito Y ya tenemos los dedos Luego hacemos con el punto Pegamos en el punto Ahí sí Donde había puesto ese punto Y ahí hacemos la cola Con esa onda Línea en onda Línea ondulada Luego pegamos Juntamos todas las partes Con una sola línea Para juntar todas las partes Del cuerpo Las patas Las piernas Los pies Todo lo juntamos con la línea Que lo junta todo Bueno le hacemos las uñas Las uñas Y aquí también Vamos a hacerle el estómago En la parte de la pata Del brazo trasero Y el brazo delantero Luego le hacemos las uñas Aquí vamos con la línea Vamos juntando todo Juntamos todo Recuerden que las líneas internas Estas líneas Los óvalos Y los círculos Tienen que ir en lápiz suave Para que después Puedan borrar todas esas líneas Que quedan por dentro Y entonces quedaría ya el dibujo Del animal Con las líneas principales De afuera Que son las que le hacen la forma Esta línea que estamos pasando Es la línea de afuera La cual le termina de hacer La forma del animal Aquí le hacemos todos los detalles Le podemos hacer arrugas Le podemos hacer escamas Si queremos Aquí le hacemos Terminamos el ojo Aquí las cejas Que eran pronunciadas Y le cerramos Donde estaban los dientes Ahí están los dientes Que se pueden hacer en zig zag Como le habíamos dicho Con las otras líneas Aquí le hacemos Las piernas La pierna que va por delante Y la pierna que va por detrás Y ya los demás Serían los detalles Si queremos Al final Le podemos dar Un pintarlo De un color Casi siempre se pinta verde Pero tenía Los dinosaurios Pudieron haber tenido Muchas tonalidades A como también Hubieran sido De un solo tono Así que está bien Como lo pinten Aquí vamos a ver Hacemos el detalle Del ojo Hacemos detalles Detalles Y Aquí pueden ver Que ya ha agarrado forma Establecemos aquí La boca tenía Como una especie De piel Que estaba Sujeta Arriba y abajo Que venía De la parte Adentro De la mandíbula Aquí se pasan Otras líneas Aquí pasamos Unas líneas Del cuello Y podemos ver Que ya Hemos adelantado Bastante Hemos hecho Ya Nuestro tiranosaurio Ajá Solo queda Hacer detalles Poner un piso Donde camine El fondo Como vieron Le hice un fondo Atrás Como un paisaje Unas dunas Aquí le hice Una especie De De aletas Que tenía Unas aletas Pequeñitas Que le pasaban A la mitad Del cuerpo De la espalda A la cola De la cabeza A espalda A la cola Esa será Esa era Se decía Que también Pudo haber tenido Esas 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 Aletillas Bueno Aquí le hacemos El piso Donde está parado Se supone Que va caminando Por eso Está en la posición De caminando Muy bien Aquí ya terminamos El tiranosaurio Espero que les haya gustado Pueden pintarlo Como quieran Pero principalmente Colores verdes Amarillos Y rojos Si desean Si no solamente Verde Aquí estamos Juntando Más líneas Estableciendo Más líneas Bueno Que denles Un buen like Para yo Seguir haciendo Sus videos Y van a ver Que bonitos Vamos a seguir Haciendo videos Sobre dinosaurios Me ponen Sus comentarios Si quieren También Sería bueno Para establecer Que se puede Hacer mejor Que se puede Mejorar Bueno Aquí está El tiranosaurio Muchas gracias Por la atención Que bien quedó Ya quiero hacer Mi dinosaurio Entonces Para eso Servía las líneas Que bueno Entonces Voy a seguir Practicando Para que me haga Salga un dinosaurio Como este Tan bonito Que bueno Ya saben Practiquen Practiquen Y practiquen Porque Si no No les sale bonito Porque No les sale No les sale